Y luego a las seis le vuelvo a preguntar. Hoy veo un montón de rostros alegres, sonrientes. Espero que como a eso de las once de la noche, ver esos rostros alegres y sonrientes también. Bueno, sí, de veras, espero porque ahorita todos están que... Quiero danzar, 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 danzar. Quiero correr, correr, correr. A las once de la noche los quiero con esa actitud también. Bien, nos alegramos en esta hermosa mañana. Este es el día esperado que todos estamos esperando. Y creo que es una bendición muy especial de parte del Señor. Voy a... vamos a hacer la oración inicial en esta mañana. Luego, este... Jonathan va a tomar el tiempo. Luego nuestro hermano Juan Pablo. Y después vamos a dar las instrucciones que vamos a dar. Así que, a partir de este momento, solamente hay una palabra. En la carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios. Capítulo 15, versículo 58. Oiga, y por lo menos este texto bíblico, aprendaselo, que es cortito. La primera carta a los Corintios. Capítulo 15, versículo 58. Dice, sabiendo pues esto, hermanos. Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Díganle que está a su lado. Lo que vamos a hacer no es en vano. Díganle. Vamos. Lo que vamos a hacer no es en vano. Porque hay promesas de Dios. Hay promesas de Dios. Y cuando hay promesas de Dios, hay actitud de reina. Cuando hay promesas de Dios, las cosas son diferentes. Cuando hay promesas de Dios, las cosas cambian. Cuando hay promesas de Dios, todo se torna diferente. Cuando hay promesas de Dios, todo cambia. Todo sucede. Primera de Corintios 15, versículo 58. Sabiendo pues, hermanos. Que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ah, ¿y sabe qué? Si hay alguien que sabe pagar, es Dios. Si hay alguien que sabe pagar, es Dios. Y si no, mírese usted cómo está. ¿Cuántas personas pagan por una cirugía? ¿Pagan por cuántas cosas queriéndose? Mírese usted cuánto ha pagado. ¿Va que no ha pagado nada? ¿Quién lo hizo hermoso? ¿Quién lo hizo hermoso? Usted es la imagen de Dios. Y aquí solo personas hermosas sabemos. Solo personas. Bien, quiero hacer un resumen en esa palabra. Respetamos las opiniones y los pensamientos de cada quien. Eso quede claro. Aquí y a donde sea, lo respetamos. Simplemente quise traer esa motivación. ¿Por qué? Porque hay mucha razón. Hay mucho motivo. ¿Por qué? Por qué estar agradecidos. ¿Amén? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros no necesitamos más de lo que Dios ya nos dio. Porque Él lo hizo perfecto. Así que levantamos nuestra mano. No le voy a poner de rodillas solo su mano derecha. Y decimos, Padre Nuestro, estás en los cielos, santificado, sea su nombre. Venga a nosotros. Venga a nosotros su reino. Venga a nosotros. Y llámese su voluntad como en el cielo, en la tierra. El pan nuestro de cada día. Ténlo hoy. Y perdone. 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 Nuestras ofensas. Perdone nuestras deudas. Hoy nos reconciliamos esta mañana con ustedes. Hoy hacemos un reconcilio con ustedes. Porque todo este proyecto que vamos a establecer esta mañana es para su honra y para su gloria. Es para su alabanza. Es para su adoración. Ahora los cielos se van a abrir a escuchar la voz de un pueblo que va a clamar. Santo, 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 santo. Tres veces santo. La tierra está llena de su gloria. 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 Porque tres veces santo. Santo, 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 santo. Tres veces santo. Tres veces santo. Santo, santo, santo. La gloria es para usted. Ahora levantamos una ofrenda de reconocimiento al grande, al poderoso, al sublime, al eterno, al gran Dios hoy, al príncipe de paz. Eso es, eso es, eso es, eso es. Padre, denos la fuerza. Padre, denos la sabiduría. Padre, denos la gracia. Padre, denos la fortaleza. Padre, denos la alianza. Padre, llúdenos. En el nombre de Jesús. Y ahora en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte. Atamos a la mujer fuerte. Atamos al principal opositor de este evento. Lo atamos. La palabra del Señor dice. Cómo hemos desactuar la casa del hombre fuerte. Sin antes no atamos al hombre fuerte. Así que en esta mañana, en el nombre de Jesús, por lo que está escrito en la palabra, que todo lo que es atado en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que está atado en la tierra será desatado en los cielos. Así que atamos con la fuerza de las tinieblas. Con la fuerza contraria a este evento. En el nombre de Jesús. Pero también desatamos una cobertura de reino. Una cobertura de gracia. Una cobertura del espíritu. Una cobertura de gloria. Oh, ay, Dios mío santo. Desatamos, desatamos, desatamos. Cielos abiertos. Desatamos cielos abiertos. Llamamos a la gente del norte, del sur, del este y del oeste. Desatamos esa cobertura. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, gracias a Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Amén! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, señores y señores! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Veniciones! ¡Veniciones! Sé que estamos al cien, ¿verdad? ¡Oh, sí, hombre! Y estamos acá para servirle al Señor. Esta es una oportunidad y Dios nos está honrando. Al doscientos al mil, al tres mil por hora que tienes. Dios nos está honrando al estar recibiendo en este evento. Este evento es para él Este evento se ha dedicado Tiempo en mero Inversión Porque sabemos que el Rey de Reyes Señor de señores Es digno de lo mejor De darle lo mejor Así que yo le invitar que en este día Usted le dé lo mejor de su corazón ¿Verdad? Lo mejor de su entusiasmo Lo mejor de su gozo, de su alegría Y pongamos ahí Todo nuestro artículo En todo lo que se va a hacer En este día Este día es un día esperado ¿Cuántos esperaban este día? ¿Sólo yo? ¿Sólo yo esperaba este día? Claro, esperábamos este día con ansias Y se nos llegó la hora ¿Verdad? Dile que está la palabra Se llegó la hora, hermano Se llegó la hora Así que no voy a cortar Se llegó la hora Se llegó la hora Se llegó la hora Y después vamos a dar la menina Para poder entregar las camisas Y los chalecos Buenos días Yo les digo a todos Primeramente Agradecer a cada uno De los que está acá presente La verdad que es un gran esfuerzo Que cada uno está poniendo Por estar acá este día Y el problema de ello Es de que yo me dormía ahora Había puesto las alarmas A las cuatro y media Y hasta las seis y media Me desperté Entonces ni cómo Yo creo que sonó la alarma Y de lo que se ha gastado Quizás la apagué Porque el teléfono Lo había dejado abajo Y me amaneció en la cama Así que lo probable Lo más probable es que he dormido La apagué Así que Yo sé que es un gran esfuerzo Solo con estar acá Presente este día Así que Muchísimas gracias Porque Esto Bueno Cada uno de ustedes Va a ayudar de gran manera Y recuerden Esto no lo están haciendo por mí No lo están haciendo Por nadie más Esto es para Dios Y lo que estamos acá Creo que estamos conscientes De que lo estamos haciendo De corazón Porque es para Dios ¿Verdad? Entonces Vamos a dar Lo mejor de nosotros Este día Vamos a hacer Lo mejor posible Para que esto sea Un éxito Un éxito en el sentido De que vamos a evitar Que hayan errores Que hayan personas Que también necesiten ayuda Y nosotros nos las vendemos Así que Vamos a Esforzarnos por eso Para que Para que todo salga bien Y que todo Pues al final del día Digamos Gracias a Dios Porque nos diste las fuerzas Y nos Coordinaste Para que todo saliera bien Yo sé que Muchos Acá es primera vez Que están en este lugar Así que Se les van a dar Indicaciones Generales Para que Nos podamos Coordinar Y todos Estemos en la misma página ¿Verdad? Y que De esa manera Podamos sacar Este día Adelante Así que Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Por estar acá Y el hermano Oscar Creo que Va a empezar Con las indicaciones Y luego Aquí está Bye Indication Bien Quisiera Antes que nada Saber Quienes No estuvieron El sábado Acá en la reunión Levantenme la mano Los que no estuvieron El sábado En la reunión ¿Dónde están Las chicas Que van a estar Anotando? Los que van a estar Anotando Vengan para acá Solo para que Las conozcan Ahorita Dale Dale Vayan Vayan Para que las conozcan Vayan Este Los que No se han anotado No se les ha asignado Ahorita puesto Oigan Los que no se les ha asignado Puesto Este Quiero que vayan Y se anote Con ellos Por favor Los que trajo La hermana Se me anotan Con ellos Acá Si ya Después se van a anotar Solo esto Se anotan con ellos Si hay Suscriptores También Que vinieron A A servir De alguna manera Se anotan Acá Por favor Los que no tienen Los que no tienen Asignación Ahorita Porque Porque la gran mayoría Ya están asignados Muy lento Ese montón De camisas Van a dar ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a aplicar La vida del parqueo Como vos L Talla L No trae cada bolsa La talla XL Ah Por la bolsa XL L Eh Eh